bueno vamos a estudiar un poco de un libro que acaba de salir está calientito se llama el ser a shimshon en español el rap shimshon hain ben nahman que este rap prometió que todo el que estudie sus libros este ser a shimshon va a tener bendiciones va a tener hijo va a tener prosperidad va a tener yeshúa salvaciones es muy bonito la introducción de libros es el que reparten en inglés en todo el idioma y ahora está en español alguna selección de sacar hace tres semanas en méxico y me lo hicieron llegar para los remis su comentario la palabra show algunos comentarios no todo el libro son selectos pero ahí está la bendición se dice escribió él escribió él dice a mis queridos hermanos compañeros y alumnos pongan mi nombre en sus labios para elevarlo y quizás sea recordado en vuestras bocas después de mi muerte él vive hace 250 años atrás esto es lo que le ruego con 10 términos de súplicas que así que el dueño de las recompensas se lo retribuya con vida larga y buena y abundancia ustedes a que hace buenas acciones con 10 términos de súplica les pido que elijan cualquiera de estos con unos conceptos a que que favorezca sus ojos especialmente después de mi fallecimiento de modo que el estudio de estas palabras siria para limpiar mi alma y fijarme el espíritu sea para ustedes como usted acá ya que sus buenas acciones serán como alimento en este mundo y pueden saciarse en el mundo de dinero y que el dueño de la recompensa les retribuya con mérito con bien con hijo con vida con sana el sustento bueno para verdadera bondad que a la verdadera verdad que hace que sus ojos vean a los hijos de sus hijos como brotes de olivo alrededor de sus mesas que sean sabios eruditos en casa llena de todo lo bueno y que toda la riqueza y que tanto la riqueza como el honor nunca se aparten de su descendencia se le explica acá y el da cani es que en uno de los más grandes sabios del siglo 20 el más doblado a día explica que el mismo lo estudiaba este libro será sución que les movió grandes y es hubo cosas increíbles al estudiar este libro en que se les ha dedicado se dice sé que él lo estudiaba y que él vio cosas por el todo porque el tiempo ustedes saben limitado pero pero que quiera que queda todo esto se estudia hoy en día mucha gente lo estudia y han visto cosas yo en particular quiero decirles hablo de mí yo sí vi algo muy grande estudiando el ser asunto no el libro porque no pero hay un boletín que mandan todas las semanas y yo lo que hacía era que lo repartía a las personas que yo tengo allí en el whatsapp se lo enviaba todo el que podía porque podía porque podía impedir algo iba a lo que yo vi una cosa increíble en el mérito del ser asunto de revisión hay de narman de marruecos y lo que él dijo y conozco mucha gente que escucha de gente conocida historia de estudiando las palabras de la función hay mucha y suave muchas salvaciones y cosas grandes que vienen a la vida de la persona como él prometió y también con respecto a lo que usted enviaba y siempre enviaba parte del libro nosotros también allá donde vivíamos siempre lo estudiábamos en la mesa de Shabbat y de verdad es un gran y es impresionante o sea como el estudiar el libro y todo eso los medios que ustedes están viendo entonces cuando tú ves Adikin tan grandes inmensos los más grandes de la generación diciéndote que este libro tiene fuerza como tiene que ser tienes que conmoverte y decir si ellos lo dicen quién somos nosotros entonces dice hablando de Parashamish Pati nuestra peroshua de la semana y un tema muy 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 importante y muy tocante y desgracia que el mérito de este estudio sea para la elevación de las almas de la señora Lea Baxara y de la señora Mercedes Batlaura y de todos los todos los que han caído en esta guerra todos los Hayalim y todos los Neshomot de Am Israel que Hashem las eleve cada vez más y más delante de su trono celestial Amén entonces hay un versículo que dice Begerlo tiljaz Be'atem yadatem be'et nefesh ager ki gerin aitem be'ere tzitzrayim y al extranjero ahora es importante porque esta traducción del extranjero la palabra ger que hoy en día decimos converso, convertido, prosélito en el hebreo de la Torah significa extranjero ¿Ok? ¿O sea que el extranjero oprimo? Exactamente pero en realidad el contexto hay que entenderlo como una persona que se une al pueblo de Israel ¿Ok? Al extranjero no oprimirás porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero miren lo que dice literal la traducción de este pasú que hace aquí es literal miren presten atención, repotan porque ustedes sabéis cómo es el alma del extranjero el alma del extranjero generalmente cuando traducen dice porque vosotros fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto no la traducción de este va a este nefesh ager nefesh ager porque ustedes saben cuál es el alma del extranjero el nefesh del extranjero ya que extranjero fuisteis en la tierra de Egipto entonces el serashishon va a hablar de un tema muy muy profundo que yo nunca había escuchado algo así se puede objetar ese es Shemot 23.9 se puede objetar que a simple vista el orden en el versículo debía haber sido otro es más correcto era más correcto que el versículo dijera y al extranjero no oprimirás ya que extranjero fuiste en la tierra de Egipto y vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero hubiera sido digamos gramatical y sintácticamente mejor ya que fue debido a que habían estado en Egipto conocían el alma del extranjero ustedes suprieron entonces quién mejor que alguien que sufre una situación para saber cómo es la situación es posible responder a esta objeción de acuerdo con lo dicho en la guimara en Masejet Shabbat 146 un sabio expuso entonces él explica lo siguiente el serashishon un sabio expuso y nos va a hablar de quién de Javá y allá de la serpiente en el jardín del Edén en Gamel un sabio expuso que la serpiente instaló la inmundicia en Javá ahora cómo se interpreta eso una palabra del Zohar quiere decir que la serpiente cohabitó con Javá la insiminó sería una palabra tuvo relaciones con Javá es el Zohar y de ahí nació quién Evel el man no 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 Caín 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 quería saber si estamos atentos no Evel es el más elevado dos almas ese es el hijo de Adán el otro es el hijo de Adán el otro es el hijo de Adán muy bien con el acabo de ahí nació Jaime Caín 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 y debido a ello la inmundicia se esparció en toda la humanidad no obstante cuando los hijos de Israel estuvieron de pie en el monte Sinaí la parasha pasada cuando recibimos la Torah desapareció de ellos aquella inmundicia o sea el nivel que logramos con la entrega de la Torah fue volver al nivel de Adán a Rishon entre los paganos entre aquellos que no siguen la Torah que no estuvieron de pie ante el monte Sinaí la inmundicia no desapareció entre los Gerim entre los que se convierten al judaísmo a pesar de que ellos mismos no estuvieron presentes frente al monte Sinaí gracias a que el masal de ellos si estuvo presente en el monte Sinaí hay que diría la Neshama la inmundicia desapareció de ellos también cuando se hizo la entrega de la Torah no porque su alma estuvo en la entrega de la Torah que iban a ser parte de Amisrael los que no iban a ser parte de Amisrael no estuvieron ahí pero la Neshama que iban en un futuro a bajar a este mundo ahí también estuvieron Hashem permitió que bajaron para que que iban a ser parte de Amisrael la inmundicia desapareció también la llamará concluye allí que el sabio que puso esta opinión discrepan de Ababar a Ababar a Aná perdón quien dijo que la inmundicia ya había desaparecido entre los hijos de Israel desde la época de Jacob Abib entonces bueno hay una discrepancia de cuando desapareció no con Jacob Abib porque Jacob es llamado Ishtam y él rectificó y él hizo no en la época matan Torah fue cuando la Torah vino y rectificó a Hashem y Baraj la entrega de la Torah todos los pecados de la Amisrael todos los pecados de la humanidad y nos volvió al nivel de la Neshama de acuerdo con lo dicho se puede explicar que el versículo provee dos razones diferentes de por qué no se debe oprimir o angustiar a los conversos la primera de las razones es que dice el versículo porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero el versículo equipará a los hijos de Israel a los conversos y los coloca al mismo nivel ya que en el monte Sinaí desapareció la inmundicia entre los conversos así como entre Israel y a pesar de que los conversos no estuvieron físicamente presentes en el monte Sinaí de todas formas el mazal de ellos estuvo allí siendo así ellos tenían la misma virtud y al mismo nivel que los hijos de Israel por eso el versículo destaca porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero el alma el nefesh mencionando precisamente el alma del converso porque quiere aludir al mazal de ellos y no al cuerpo con esto el versículo les quiere decir a los hijos vosotros sabéis el alma del converso porque estuvo con vosotros en el monte Sinaí siendo así el nivel de vosotros es equiparable al de ellos y los hijos de Israel objetaron que la inmundicia que tenían ya habían desaparecido desde los días de Jacob Abino razón por la cual el nivel de ellos era superior al de los conversos nosotros estuvimos aquí desde antes de la entrega de la Torah que vinimos de Jacob Abino salimos de los muslos de Jacob Abino por consiguiente nosotros somos en cierta medida superiores a los conversos muy cuya inmundicia no desapareció sino solamente en el mundo de Sinaí por ello el versículo aprobó una segunda razón ya que extranjeros fuiste en la tierra de Mitzray ¿qué está diciendo aquí con el extranjero fuiste en la tierra de Mitzray? es un kidus grande ¿qué está diciendo? vamos al tema por la inmundicia ¿qué está diciendo? ¿cuántos niveles de impureza descendió el pueblo de Israel de Mitzray? si y Jacob estaba ahí no había que se había muerto allá entonces si fue que con Jacob Abino ustedes habían sido purificados de la impureza eso se perdió a Mitzray porque cuando descendieron a Mitzray otra vez cayeron en un nivel de iglesia ese kidus no porque dice que en la época de Jacob Abino ya habían sido purificados Jacob Abino obviamente mucho antes de la entrega de la Torah pero después de que Jacob Abino murió que empezó la esclavitud del pueblo de Israel y empezó a descender el pueblo de Israel los famosos 49 niveles de impureza que hemos hablado de aquí que todos conocen que todos han oído fue bajando fue bajando y cuando volvió otra vez a elevarse entonces si es verdad que ustedes en la época de Jacob Abino habían sido purificados lo perdieron en Israel y cuando volvieron en la época de la entrega de la Torah junto con las demás almas que forman al pueblo de Israel entonces no hay ninguno para decir que somos más que somos menos porque si fue en la época de Jacob Abino ya lo habían perdido cuando bajaron a Mitzray porque porque la diáspora de Mitzray que pasó en la diáspora de Mitzray todo el pueblo judío la pasó no hay un judío por fuera de Mitzray o sea no había judío en la China o judío aquí en América o judío en Europa todo a Mitzray ¿dónde estaba? en el judío esclavizado es como Purim ahora que estamos en el mes de Adán vamos a hacer un Hidush en honor en honor al mes de Adán Purim empezó la Megillah diciendo ustedes ¿saben verdad? y fue en los días de Ahasberos Amolech Mikodu ve Atkus Amolech Mikodu ve Atkus y fue en los días de Ahasberos que reinó desde Odú que es Odú desde la India Atkus África África Etiopía Mea Esrim Becheva Medinot 127 provincias 127 estados reinos él gobernó Amolech reinaba sí Amolech él era el rey sobre todos estos lugares entonces dice a mí ¿qué nos importa que eran 127 provincias? hay una explicación que dice por los años de Sara porque Sara vivió 127 en mérito de Sara fuimos rescatados otra explicación dice no lo que te quiere decir en Mercedes Meguila la vamos a ver lo que te quiere decir es que todos los judíos del mundo estaban bajo el dominio de Ahasberos no había un solo judío por fuera de sus dominios y cuando el decreto Barminán de exterminio porque alguien puede decir bueno pero si eso fue en el reinado si hay un país lo ale no pero a la gente que los había que quiera acabar con los judíos Barminán nos vamos a otro país eso no es bueno cogemos las cosas como fue en España como fue Portugal Rusia como fue en tanto lugar en Polonia aquí en la segunda guerra mundial vendemos cogemos y nos llevamos lo que podemos salvamos la vida en el caso de Pugli no es así ok todos estaban bajo el mismo dominio no había donde huir entonces por eso la salvación de Hashem fue tan grande el mismo en el caso de la Geula de Mitzray toda Mitzray estaba esclavizada menos la tribu de de entonces de ahí vemos nosotros hoy en día en un judío en grande donde puede ir una persona hoy en día que no esté bajo el dominio o bajo la no es dominio perdón la influencia de toda la inmundicia que hay en el mundo a qué isla a la china peor a la isla de Estén a donde a donde puede ir que no vaya a haber influencia que no vaya a haber problema el único lugar donde podemos ir es a la Torah por eso la persona tiene que estar en el Beya Midrash todos los días en su vida y el diastro ahora va a ser lo imposible para que tú no vayas porque sabe que es la única ancla de salvación porque sabe que es el único la teba de Noah por eso a mí me están diciendo hoy en día que la batalla que en el Señor y todo lo más está escrito en el Zobal es la teba la que la la arca porque todo el que entra ahí se va a salvar el que no lo llevan a solas que está de moda esto que está de aquí que está de allá que para dónde vamos para aquí por dónde va Vicente por dónde va toda la gente por aquí que eso puso de moda no ponerse una gallina en la cabeza no que puso de moda tal cosa y así van toda la gente de todas las naciones buscando que que está de moda no que las parejas adopten del mismo días de Noah que en Olo si o no los mismos días de Noah hay que entrar al arca hay que entrar al arca natural y calafatear el arca que es calafatear con brea no que nada se te meta estás pendiente vigilante porque donde se meta donde haya una una endija un por ahí entra al agua y va a arminar se limpia se limpia de todos los crustáneos se limpia de toda la plaga y después se le echa la brea la proteína ¿cuál es la brea? ¿con qué puede la proteína mota? el musara las buenas acciones porque la persona puede tener un arca el arca es su torah pero si no tiene buenas acciones si no tiene si no tiene musara si no sabe cómo comportarse con el otro si no sabe si no cuida su lengua hablar la shumara sino esto se mete en agua en el arca entonces la persona fije eso se vio una persona y me dijo estoy sorprendido y se veía que se sentía mal X personas que me contaron que se alejó de la altura una persona estaba muy metida muchos años fuerte 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 no puedo creerlo yo dije mira cómo puede ser dos cosas te quiero decir número uno el judaísmo no es una carrera de velocidad todo no es vamos y todo a mil por hora y ahora y ahí vamos a estudiar todo el talmud y todo el sloar y todo esto y todo aquí y todo allá y me voy a vestir y voy a hacer un jazil y voy a hacer esto de eso queda poco como dice el refrán popular como dice el refrán popular vístame despacio que voy deprisa paso a paso esto es una carrera de resistencia tú puedes ver gente que va corriendo y la gente dice wow va toda mil por hora problema de esa persona hay que decir baja las revoluciones porque cuántas personas no vemos que va todo después lento pero aplastante como el elefante es mejor que rápido como el corre camino y después que y número dos la Torah hay que salvaguardarla hay que calafatearla hay que cuando uno viene cuando uno viene cuando uno estudia cuando uno está en interacción con el otra persona por eso nosotros en la yeshivot aquí no porque se estudia con jabrutado compañero de estudio para intercambiar para hablar opiniones para discutir sanamente el pípula la el si eso se llama en castellano el 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 ah se me fue la palabra verdad el discurrir de ideas entonces esos diferentes ángulos de vista eso te va salvaguardando ¿por qué? porque el ensayal es muy hábil el ensayal es una persona lo que siempre digo que sabe que eres que bueno eres cuánto estudias cuánto aquí cuánto acá estuviéramos adictos tzadik y eso daolam el sadik que sostiene el mundo si no es por ti aquí no hay nada es natural ¿verdad? y le dice el mundo a la persona entonces la persona se cree en la carreta como decimos aquí en Colombia se cree en la embuste sino que aquí vamos vamos paso a paso ¿verdad? y además de eso el el estudiar y el querer rodearse de gente de gente que está en el mismo nivel de uno porque ¿qué pasa? tú puedes ser un sadik pero si andas con gente que no está conectada con esto todo el tiempo ¿por qué estudias? me voy a hacer una cosa que yo me hago responsable de lo que yo digo hay personas que son muy sadik y no estudiosos de toda esta en un nivel y resulta que pasa que por A, por B, por C quieren ir a una comunidad de lo que aquí pueden llamar tradicional no sé qué todo el más hay gente en más nivel mayor nivel espiritual hay gente que estudia más dura que tú hay gente más elevada con mayor desarrollo de la Torah hablo de aquí del contexto hay eso ¿no? entonces ¿qué pasa? entonces por eso viene una persona y me pregunta una vez ¿usted piensa que yo debo ir a Israel? y le dice con mis hijos con sus hijos con mis hijos sin todo tiene que elevarse tiene que elevarse un macón de Torah un lugar de Torah para la ciudad de Israel a vivir en la mitad de Tel Aviv Shalom ¿qué estás haciendo? quédate aquí ¿me explico? en un macón de Torah en un lugar de Torah en un lugar Baruch Hashem esas personas hoy en día están en un lugar espectacular de Torah y sus hijos son tal me digas a mí que estoy ahí en Shimbod y esto y mejor dicho espectacular entonces pero lo que quiero decir es que un macón pero están ¿por qué? están en un macón de Torah el arca es el macón de la Torah no hay el macón de la Torah donde están en un Sefer Torah porque hay lugares donde puede haber 25 o 50 Sefer Torah pero nunca lo sacan porque no es mi nieto lo que tú quieras con oro con plata con diamante con lo que tú quieras pero es lo que le dijo Esav pero lo que le dijo Isaac a Jacob cuando lo bendijo la voz es la voz de Jacob las manos son las manos de Esav ¿qué es la voz de Jacob? ¿con Jacob? de Tura ahí, ahí, ahí día y noche y Jacob es un hombre ¿qué? de tienda ¿de qué? de estudio detrás todo ahí, ahí ahí, ahí y tiene un rap y le pregunta y lo molesta y el rap a veces le contesta a grosero a veces le contesta pero está ahí ahí, ahí, ahí ahí es un humano el rap no es un ángel hay que andar más con rabaní para que vean que los hombres entonces ¿verdad? pero son seres humanos tenemos otra situación a veces a la mujer le digo le contesto feo todo lo demás y a veces uno se desaba con personas no es bien no está bien pero aquí estamos todos en un ticuno todos estamos tratando para ser la misma de Baruch Hashem Baruch Hashem pero está ahí ahí, ahí entonces Jacob está ahí ahí, ahí ¿por qué Jacob llegó al nivel que llegó? 14 años de estudio en Shiba ustedes ven a Jacob peleando ustedes ven a Jacob diciendo groserías porque las cosas no van como él quiere ustedes ven a Jacob insultando porque no porque no no salió las cosas con el aban y todo lo van de final dijo Hashem me va a ayudar Hashem eso lo da la Toraja eso lo da la Toraja entonces no todo viene de Hashem ayer tuvimos algo de Hashem que tuviera una antiviragra ¿qué dijo el hombre? uno piensa que es difícil ¿verdad? uno piensa que serán las cosas de Hashem es un nivel es un nivel de alguien que está en camino y se mira Hashem no es esto es Hashem exactamente pero que quiere Hashem todo para ir culminando hay otro paso ¿no? pero serviréis a Hashem vuestro Dios y Él bendecirá tu paz y tus aguas yo apartaré toda enfermedad de ti no habrá mujer que aborte Bar Minam ni que esté estéril en tu tierra y el número de tus días completaré trabaja hermosa se puede prestar el versículo porque se asocia la bendición y apartaré de ti toda enfermedad yo apartaré de ti toda enfermedad con Él bendecirá tu pan y tus aguas ¿qué relación viene? ¿por qué lo juntan? si lo más apropiado hubiera sido hacer la bendición de la salvación de las enfermedades con la bendición del número de tus días completaré el versículo que sigue porque el versículo dice servirás a Hashem y Él bendecirá tu pan y tus aguas y aparte de ti de tu enfermedad se dice ¿por qué? es posible explicar que en efecto la enfermedad depende del alimento mira la Torah con el precioso dice que la enfermedad depende de qué muchas enfermedades vienen a la persona ¿por qué? por carencia en su alimentación o mala alimentación así encontramos el Talmud de Masejet Babacama 92 ve acerca de la disertación del versículo porque dice la Gemara que en términos de enfermedad significa acerca de la disertación del versículo donde dice la Gemara que el término de enfermedad significa bilis ¿he escuchado la bilis? bilis del hígado adelante propio ¿y por qué la bilis se llamó enfermedad? porque hay 83 enfermedades relacionadas con la bilis la bilis y el término hebreo majalá es la palabra en hebreo que se utiliza para enfermedad para enfermedad majalá enfermedad el término si cualquiera pero pero utiliza una plaga macola 10 macos entonces entonces tiene el equivalente numérico de 83 la palabra majalá enfermedad si no hacemos la guematría vale 83 y todas estas enfermedades son contrarrestadas si se desayuna con pan sal y se bebe agua hace pat shaharí come pan en el desayuno y toma agüita le dicen a la gente usted se levanta tome su paso no leche no café no agua y sentado sentado perdón una pregunta te recomiendan agua fría o tibia hay gente que habla agua fría o tibia si dice el clima la temperatura el clima el clima el clima lo que dicen en México al tiempo o sea lo que sale el clima te ayuda a la digestión te ayuda a activar el cuerpo o sea tu has estado en una noche tu cuerpo ha estado en un estado de inconsciencia comienzas a reactivar el cuerpo y por eso también Maimone le decía a uno que no comas dos horas antes de acostarte no comas nada el ramban el ramban que no hay buena digestión el ramban dice que cuando una persona va a comer el ramban es enemigo de lo que nosotros hacemos o sea y él lo tiene un médico le dice la persona no debe comer y tomar bebidas mientras va comiendo sino que si va a tomar algo tiene que agua caliente agua caliente o tibia media hora antes para activar la digestión y todo cuando hizo la digestión tenemos entonces que cuando no hace falta pan ni agua y lo comemos y lo bebemos como es debido seremos salvados de las enfermedades esta es la razón por la que la Torah asoció estos conceptos él bendecirá tu pan y tus aguas porque en el paso dice él bendecirá tu comida para Shashua capítulo 23-25 el libro de Shemot él bendecirá el pan y tus aguas porque dice eso no dice tu comida no dice el pescado no dice el pollo no dice las verduras el pan y tu agua él bendecirá el pan y tu agua según eso entonces se come ese pan cierto se toma y se dice el pan el pan y cuando dice el pan no no el pan cuando decimos el pan lo hacemos y sin hablar decimos de una tenemos mucha de la pan y adicionalmente dice comerá y bendecirás quiere decir que en la mesa dejemos dejar un pedazo de pan que no papa no yunca no es otra cosa porque el alimento es para que recaiga la graja porque dice entonces que sentido tienes que tú hagas mi karma si lo que estamos necesitando es que haya bendición entonces lo que comiste para esto lo que comió lo que tomó para esto y lo que dejó para bendición entonces por eso hay que dejar un pedazo de pan por eso por cabalada uno después de hacer el vircada mazón coge del pan que dejó una bolita pequeña menos de una aceituna y se toma el agua también debe estar el agua durante la lectura de la torada y de la vircada mazón de la bendición y de la comida durante la comida debe estar el agua ahí que es con la que escase incluso el vino el vino y esa agua se toma después de terminar porque esa agua sobre esa barra cayó la verajá el pedacito de pan y el agua que esa agua que recayó sobre ella verajá y lo comerás es el equivalente y puso el antes y comieron y le sobró exactamente a que se cumpla la y también las aguas y por qué las aguas porque la misma palabra maín tiene inmersa las aguas de los cielos las aguas de los mares las aguas de los ríos y las aguas y la Torah es el mal la Torah es la palabra maín maín es nosotros tenemos la vida que hacemos cuando estamos rezando que es de los amigos y el camasón es la vida de la Torah por eso dice que así como hacemos la vida y no nadie lo interrumpe y nos colocamos detrás delante de algo para que nadie pase por el frente de nosotros cuando estamos haciendo el camasón es como estudiar la vida y dice que también sería bueno tener los los pies juntos como si estuvieran la vida sin interrumpir sin interrumpir pero usted está diciendo que el camasón es la vida de la Torah es la vida es como una vida por eso dice la idea es que no que te llame Dios no 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 sigue eso no porque el camasón no se puede hay muchas cosas la baja el camasón inclusive los que usan sombrero tiene que hacerse con sombrero con doble cobertura exactamente tiene el mismo din que la vida o sea es un momento de conexión y lo que dice acá el camasón es de la Torah la vida es de los sabios por eso tiene más nivel porque el camasón es algo de la laita correcto la vida es de Jajamim que lo sabe establecer los hombres de la gran asamblea entonces por eso el camasón hay que hacerlo de una manera adecuada bien sentado se usa sombrero con doble cobertura es un honor para ahorrar para el rey porque está la persona delante del rey al igual que en la vida bueno para concluir la bota en todo eso es excelente en cada aporte que han hecho hasta aquí un vero fin de verdad muy bueno y los conceptos él bendecirá tu pan en tus aguas lo comerás y beberás como se come como se debe entonces sin duda también será salvado de las enfermedades y se cumplirá en ti el pasú yo apartaré de ti toda enfermedad eso está en esta pera shop en la chamis patín por vosotros servirás pero serviréis ayer vuestro dios y él bendecirá tu pan y tus aguas yo apartaré de ti tu enfermedad entonces mira que el pasú como va servirán ayer vuestro dios y él bendecirá el pan y tus aguas y apartará de ti yo apartaré de la enfermedad no habrá mujer que aborte ni que sea estrenida de la tierra y el número de tus días completaré entonces dice no habrá mujer para qué ver a través que no habrá mujer que aborte la pierna de los hijos exactamente la trascendencia del hombre pero entonces no solo eso sino que exactamente la trascendencia pero en qué sentido de que todas las acciones que tú vas a llevar a cabo en este mundo la acción más importante según la Torah que hace un hombre en este mundo cuál es descendencia pero ese es digamos el el arcano o sea el vítome de todas las demás bendiciones de todas las demás acciones porque todas nuestras acciones son hijos nuestros si usted hace una empresa es como un hijo suyo si usted hace alguna actividad es como un hijo suyo ¿verdad? entonces ¿qué quiere decir? no habrá mujer que aborte en ti también se refiere que todo lo que tú vas a hacer todos tus hijos físicos y espirituales van a tener éxito no va a abortar ¿cuánta gente escuchamos? yo comencé un emprendimiento yo comencé mira la verdad tan grande yo comencé una empresa y en el momento de alguna forma fue como un aborto Barminán ¿verdad? haz de Jalila pues no sino que tu emprenda va a llegar a feliz término vas a disfrutar de tus acciones aquí en este mundo una vera inmensa porque la mujer es vacía es la que multiplica la la semilla del hombre seguro pero mira como está redactado el pasuj no habrá mujer que aborte ni habrá estéril en la tierra pero debería ser al revés primero la verdad es estéril y después de aborto porque si no es si es estéril no va a poder quedar embarazada pero aquí la Torah primero dijo no habrá mujer que aborte y después digo y no habrá estéril porque esa o sea no es lógico no sigue la secuencia lógica de las cosas primero debería haber dicho no habrá estéril y si y si Baruch Hashem queda embarazo no habrá quien aborde entonces aquí se está refiriendo esto de por qué en ese orden me imagino que después están hablando también en los proyectos como usted dijo ahorita de los hijos entonces si uno es una empresa a otro a usted no se refiere a tanto hombre como mujer porque uno hace un proyecto y ese proyecto se está la estérilidad puede ser no solo en hijos por eso muchas cosas hay gente estéril en muchas cosas prosperidad es que es multiplicar o sea coger uno convertirlo en dos en tres y así sucesivamente y la matriz que hace la matriz es es multiplicada fructifica multiplica pero no solamente como dice el Ra como nos está el aborto también puede ser una decisión por eso no es solamente el aborto el Ra como dice el Ra no está en el relo porque el aborto puede ser accidental o que se digamos es una cosa la misma fructifica digamos así pero hay otros que son tomada la decisión por eso y mira lo que dice no habrá mujer que aborte ni habrá estéril en tu tierra puedan entenderse que lo uno habla de hacia la mujer y lo otro habla hacia el hombre se puede entender literalmente pero lo que también quiere decir es esto hay bendiciones que son de orden material y hay bendiciones que son de orden espiritual y hay bendiciones que son de las dos formas los hijos son una bendición material pero también son espiritual porque son la continuación de nosotros en este mundo entonces si no habrá estéril en tu tierra se refiere a que a que tus hijos tus descendientes ellos y todos ellos van a ser continuadores del legado que tú le has dado van a ser continuadores de todas las bendiciones que tú le has dado y que dice y el número de tus días completaré vean mis par yameja mis par es número ahora porque la otra dijo y porque no mis par ya deja el número de tus días o sea uno tiene un número predeterminado el tiempo que va a vivir son 100.000 días o son 80.000 días entonces dice pero dice y el número de tus días completaré o sea de aquí hay una cosa muy 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 fuerte el número de tus días completaré quiere decir que gente que no completa sus días aquí lo tenemos en la de cierre yo corro ellos corren y los más bajos no vivirán la mitad de tus días exactamente pues lo acabo ya estoy extraordinario entonces pero entonces ¿qué es lo que yo tengo que hacer para completar el número de mis días? para no irme de este mundo antes de tiempo lo leemos también en la textilada no me saques de este mundo antes de tiempo que es lo que tengo que hacer pero también le pongo otro caso ¿verdad? sí o nazis vamos a mirar si él realmente tuvo toda la constitución de todos sus días él fue archimillonario pero no tuvo bendición no tuvo de rajas porque él incluso hizo infeliz a sus hijas y ya se truncó su descendencia su hijo murió su hijo murió y y la hija que era por la el ramal las hizo infelices a ella y a la y a la nieta y hasta ahí ya llegó desaparece de la paz de la tierra por eso pero acá dice en cambio cuando hay bendición hay prosperidad hay trascendencia vienen los los hijos vienen los nietos vienen los bisnietos brilla pero tu día completaré entonces aquí viene una cosa amigos lo que usted dice es cierto hay una cosa interesante algunas personas llegan a un bella que en ese o toman este libro este mismo libro en este caso que dice aquí disculpe allá abajo este libro este libro está donado para ver a asla a y larga vida de nuestra querida hija yerno y nietos y los enuncias atrás le pido a quien que nos ayude le pedimos para ver ajá de fulano de sultano para la jupá de tal persona que tenga nuestros hijos que veamos los hijos en la jupá que tengamos mucha verajá que siempre estemos sanos y fuertes fulano y fulano entonces completaré tus días se refiere a que a todo lo que la persona da para que haya más Torah en el mundo todo el que dio aquí para que nosotros tengamos esta oportunidad esta dicha esta visión de estar estudiando este libro tiene un mérito la persona que lo donó porque yo no lo compré me lo mandaron y pagaron el envío y todo lo demás tocaba de salir en México tome allá para que estudien y todo lo demás Baruj Hashem y hay unas personas detrás de ellos por supuesto hay uno que lo escribe pero hay unas personas financiadas exactamente que son digamos de alguna manera las manos de la Torah porque ellos permiten que la Torah que la espiritualidad ellos permiten que la luz llegue a todos los rincones del universo su memoria no será olvidada ¿por qué? porque todo el que lee este libro sus días se completan ¿por qué? porque todo el que lee este libro así sea dentro de 100 años le está dando vida a esa persona le está dando vida a esa persona en el Shammai claro en el Shammai dicen hay uno estudiando ¿y de quién depende ese mérito? de fulano y si es que esa persona está en una situación allá en el Shammai allá donde quiera que esté no buena ese mérito aboga ese mérito le suman le dicen te faltaba un centavo te faltaba ahí está llegando te faltaba ahí está mira hay una persona entonces cuando la persona de verdad y es eso a veces no entendemos esto que enfrenta nuestra vida es narramos la mano no, pero yo que voy a dar si hay plata que voy a dar si hay esto ya está fulano que tiene ahí está sultano que tiene no, 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 no por favor por favor no, por eso por favor mira permitir que la Torah llegue a nosotros hay muchas personas que dicen no, es que usted es mi rabino y usted estudia conmigo y todo lo demás y yo le digo con mucho respeto pero con extraordinario respeto mucha gente que ve estos videos que ha grabado y todo lo demás yo le digo el mérito no es mío el mérito es de las personas que me permiten sentarme aquí con ustedes cada mañana o cada tarde o cada noche ¿verdad? que la maravilla Hashem es el sostén de todos ellos y que los bendiga y los guarde y les dé toda la misión de la Torah que permiten que yo tenga una una parnazada o una o un estipendio un sueldo hablando claramente ¿verdad? para poderme sentar a estudiar con ustedes y para poderme sentar con todos los que ven esto y todo lo demás porque si no hubiera eso a mí me tocaría buscar la parnazada como cualquier ser humano ¿verdad? y verte como y entonces el tiempo que puedo dedicarme a la tranquilidad de sumergirme en la Torah no va a ser igual entonces es eso o sea esas personas tienen ese método de sostener la Torah y su memoria y su recuerdo y todos los que ven por ejemplo estos videos o todos los que se benefician de algo que yo hago no es mérito no es mío es mérito de esas personas que permiten que el que estamos leyendo este libro aquí en el mérito de estos que aportaron apoyaron y así sumen y sus días van a ser completados en este mundo y en el mundo de la Torah de poder apoyar bendecir y ayudar a que la luz de la Torah llegue a cada rincón del universo Amén Shabbat Shalom pero eso y aseguraron testimonio de lo mismo yo lo